Medicán. El huracán en el Mediterráneo que explica la fuerte tormenta que generó las catastróficas inundaciones en Libia fuente de la imagen. Unión Europea. Satélite Copernicus Sentinel 3B pie de foto. Imagen satelital del Medicán Daniel moviéndose hacia las costas de Libia el 10 de septiembre de 2023. En tan solo 24 horas. Entre el domingo y el lunes. Cayeron 414 milímetros de agua en la ciudad libia de Albaida. Lo que equivale a 18 meses de precipitaciones habituales. En la cercana ciudad de Derna. Las inundaciones provocaron el colapso de dos represas. Lo que hizo que el agua se llevara consigo barrios enteros. Sin embargo. Ocurre con mayor frecuencia en la parte occidental del Mediterráneo y no tanto en la parte occidental.